Dos paradas de Unai Simón y el lanzamiento decisivo de Carvajal le dieron a España en la tanda de penaltis el título de la Liga de Naciones. España fue mejor que Croacia pero los 90 minutos y la prórroga de la final terminaron sin goles. La Roja volvió a ganar un trofeo 11 años después de la Eurocopa que culminó el ciclo exitoso de 2008-2012 y se resarció además con los penaltis que provocaron su eliminación los dos últimos mundiales y la última Eurocopa. Jordi Alba como capitán levantó el quinto título en la historia de la selección y la primera copa en este torneo, un título que refuerza a Luis de la Fuente tras la derrota ante Escocia y las críticas recibidas. El seleccionador elogia a sus jugadores. Creo que en el balance del partido hubiéramos merecido ganarlo antes pero bueno, creo que esto todavía le da más valor, le da un valor más épico a la victoria y estoy feliz por ello, feliz pero feliz por los jugadores porque han hecho un trabajo maravilloso, una concentración de lujo y luego han tirado dos penaltis que han sido maravillosos y luego ojo, Unai y Simón para también penaltis y es un grandísimo porcento. Rodri Hernández fue elegido el mejor del torneo y Jesús Navas se convirtió en el único jugador con Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones en su palmarés. La victoria de España suscitó una catarata de felicitaciones desde la Casa Real a los líderes políticos. La selección será recibida por el rey Felipe VI este mediodía en el Palacio de la Zarzuela, después habrá una comida de celebración y un encuentro masivo con la afición en el Within Center, que abrirá sus puertas a las 6 de la tarde hasta que se complete el aforo y habrá actuaciones musicales antes de la llegada de los jugadores prevista sobre las 8 de la tarde. En el encuentro de consolación, Italia venció por 2 a 3 a Países Bajos y acabó tercera. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes, 19 de junio de 2023. En baloncesto, el Barça se impuso por 86 a 85 al Real Madrid, al que aventaja ya 2 a 0 en la final de la Liga CB. Mirotic había asegurado que quería salir del equipo catalán por la puerta grande y en el que pudo ser su último partido en el Palau Blaugrana, se agigantó para liderar el triunfo azulgrana en el último cuarto del segundo partido de la serie. En el Eurobásquet femenino, España ganó a Grecia por 76 a 60 y acabó primera del Grupo A, lo que le permitió acceder de manera directa a los cuartos de final. El próximo jueves se medirá en esa eliminatoria al vencedor del duelo de octavos entre Alemania y Eslovaquia. En motociclismo, los españoles Jorge Martín y Pedro Acosta ganaron el Gran Premio de Alemania de MotoGP y Moto2 respectivamente. Martín venció por escasamente 64 milésimas al campeón del mundo el italiano Peco Bañaya, que sigue líder con 16 puntos más que el español. Martín valoraba así la carrera en las cámaras de Dazón. Le escuchaba a Dios, por favor, no, por favor. Estaba ya sin goma y bueno, contento. El ritmo ha sido brutal. Hemos mantenido el 21 todas las vueltas que tirábamos, alguna que parábamos un poco en 22, pero increíble ritmo y contento porque se demuestra, bueno, demuestro otra vez y me demuestro a mí mismo que es lo más importante, que puedo pelear con Peco. Mar Marquez decidió no disputar su carrera favorita después de sufrir una quinta caída durante los entrenamientos libres. La cuarta victoria de la temporada de Moto2 para Pedro Acosta por delante de Toni Arbolino le deja a 15 puntos del italiano en la general del Mundial. Y en Moto3 triunfó para el turco Denis Onshu y sigue de líder destacado el español Daniel Holgado. En Fórmula 1 el neerlandés de Red Bull Max Verstappen reforzó su ventaja al frente del Mundial al ganar el Gran Premio de Canadá el octavo del campeonato. Igualó así los 41 triunfos del legendario tricampeón Ayrton Senna con la victoria número 100 para su escudería. Fernando Alonso acabó segundo firmando su sexto podio en las ocho primeras carreras del año. El asturiano Daston Martin disfrutó, según admitió a los canales que retransmiten la Fórmula 1. Fue una carrera muy intensa porque fueron 70 vueltas de clasificación hoy, no hubo tiempo para relajarse, han sido rivales fuertísimos y ha sido una carrera de empujar todo el rato, me ha encantado. Tercero en la carrera fue el inglés de Mercedes Lewis Hamilton y Carlos Sainz fue quinto por detrás de su compañero en Ferrari Charles Leclerc. En la general Verstappen tiene 195 puntos, su compañero Checo Pérez 126 y Alonso 117. En la Indycar, Alex Palou aumentó su ventaja como líder gracias a su victoria en Wisconsin en el circuito Road America. En balón mano, el Magdeburgo alemán se proclamó vencedor de la final a cuatro de la Liga de Campeones al imponerse al kilche polaco la prórroga por 30-29. El Barça finalizó tercero después de vencer por 37-31 al PSG en el encuentro de consolación. En fútbol, el PSG podría anunciar esta semana un acuerdo con Luis Enrique para que sea su nuevo entrenador, según informó el diario L'Equipe. El ya ex del Barcelona Busquets estaría cerca de firmar por el Inter de Miami, según la emisora RACU. Y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, confirmó a un aficionado, según se ve en un vídeo difundido en redes sociales, la llegada del delantero José Lumatu al conjunto blanco la próxima semana, a la vez que negó que el club vaya a incorporar a más futbolistas. El Alavés brindará este lunes a su afición el ascenso a primera, logrado el pasado sábado con un gol de penalti en el minuto 109 de la prórroga ante el Levante. En ciclismo, el español Juan Ayuso protagonizó una exhibición de fortaleza para ganar la contrarreloj individual de cierre de la Vuelta a Suiza, en la que el triunfo final fue para el danés Matías Esquelmou. En tenis, Carlos Alcaraz, principal favorito del torneo sobre hierba de Queens, debutará contra Arthur Fields, una de las promesas francesas. En badminton, Carolina Marín perdió la final del abierto de Indonesia ante la china Chen Yufey, la vigente campeona olímpica. En golf, el estadounidense Wyndham Clark se proclamó campeón del abierto de Estados Unidos contra pronóstico, conquistando de esta forma su primer mayor. John Ramm terminó en décima posición gracias a su mejor tarjeta de la semana, menos 5 este domingo para terminar con menos 3. Y en remo, el 2 sin femenino español de Aina City, Esther Briz, se colgó la medalla de bronce en la prueba de la Copa del Mundo que se disputó en la localidad italiana de Varese. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.